La mayoría de las personas piensan que es imposible comenzar un negocio con menos de $1,500 dólares. Y en este video te explicaré cómo puedes comenzar tu negocio con menos de $1,500 dólares. Esto que te voy a enseñar va a hacer volar tu cabeza, porque no necesitarás $5,000, $50,000, $70,000 dólares para poder comenzar un negocio que te genere ingresos casi inmediatamente. Para estos negocios que te voy a hablar el día de hoy, no tienes que tener experiencia previa ni tener una cartelera enorme de clientes para poder tener éxito. Ya sea que tienes un negocio actual y deseas tener algo adicional que te genere ingresos o quieres comenzar tu propio negocio en este año, estas ideas te van a ayudar a entender qué puedes hacer con bajo costo y que te traigan muy buenos resultados. El primero es convertirte en un notario público. Este se hace sumamente fácil, todas las clases se pueden hacer online. Te toma alrededor de unas cuantas horas poder obtener la certificación y luego de una a dos semanas poder conseguir el stamp para poder comenzar tu negocio de ser un notario público. Esta certificación como notario público te permite certificar desde mortgage, cartas para las personas que necesitan y otros documentos que necesitan la firma de un notario público que con pocos minutos puedes comenzar a generar ingreso, ya sea añadiendo este servicio al previo o convirtiéndote en un notario público certificado. Una de las ventajas de ser un notario público es que tú puedes manejar e ir un notario público móvil a los clientes y por ende cobrar mucho más porque ya no estás encerrado dentro de cuatro paredes, sino que también estás ofreciendo un servicio extra. Y esto te va a ayudar bastante con tus clientes que se convertirán en futuros clientes de ese otro negocio que tienes. En la descripción voy a dejar el link si estás en el estado de la Florida o en otros estados donde puedes convertirte en un notario público y añadir este servicio a tu negocio actual. Es importante saber que los costos de tomar el examen pueden ir desde 60 hasta 175 dólares dependiendo del estado donde resides. Una de las recomendaciones que te voy a hacer cuando ya decidas convertirte en un notario público es que primero abras tu página de Facebook, luego abras tu página web y utilices la publicidad. Aquí en este enlace te voy a dejar un curso de publicidad muy efectivo, todo lo que tiene que ver con publicidad para Facebook para que puedas aprender cómo hacerla y de esa forma darte a conocer en toda tu comunidad como un notario público. Otro negocio que está siendo muy popular ahora mismo es lo de Etsy. Puedes empezar a crear productos digitales en Etsy. Te voy a dejar el link aquí de una tienda muy reconocida, una de las tiendas que yo utilizo y empezar a hacer profit, un dinero adicional a través de vender productos digitales en Etsy. Tienes fee, tienes que aprender cómo hacerlo, pero es un buen negocio que te puede ayudar a que empieces a generar ingresos y de por sí darte a conocer con la comunidad o el nicho el cual quieres representar. El número 3 es lo que se conoce como affiliate link o link de afiliado donde puedes conseguir un link de una compañía, un producto que te gusta, darle publicidad en las redes sociales y obtener ganancias para ello. Uno de los negocios afiliados más prominentes se hacen a través de lo que es TikTok y te recomiendo que si no tienes una cuenta en TikTok que la abras y de esta forma puedes comenzar tu negocio de afiliado y poder ofrecer servicios y productos de otras personas y ganar simplemente por crear videos o contenido que tienen que ver con este producto o servicio. El cuarto es tener un curso en línea. Si eres experto, ya sea en redes sociales, si eres experto en cualquier tipo de rama, contabilidad, si eres experto en diseño, puedes tener tu propio curso. Puedes utilizar herramienta como Hotmart para poder tener tu curso en línea y de esta forma generar ingresos adicionales que te pueden ayudar para tu compañía, para ti mismo. Es importante que sepas que tienes que hacerle publicidad a este curso cuando ya lo tengas listo y de esa forma las personas lo conozcan y puedan adquirirlo. Mientras más asequible es el curso, muchas más posibilidades de que este curso llegue a más personas. Te voy a dejar otra vez la descripción aquí de donde puedes conseguir cursos para que aprendas a hacer publicidad en línea a través de Facebook. Y es bien importante que sepa que Hotmart cobra por sus servicios. Así que cualquier precio que tú decidas colocarle a este curso, recuérdate que vas a recibir el bruto, que es las ganancias de Hotmart. Lo vas a separar de tus ganancias para que sepas desde ya que ese es un muy buen negocio. Particularmente yo lo tengo y me está funcionando. Y te recomiendo que también lo hagas dependiendo de lo que hagas. Ya sea que tú eres carpintero, que pongas losa, que eres jardinero, que coseches flores. Puedes tener un curso explicando tu especialidad y de esa forma ayudar a otras personas que desean aprender a hacerlo. Y para mí el más importante, porque yo lo hago, es el ingreso que mayor recibo, que es el ingreso de preparación de impuestos. Preparación de impuestos es la clave para poder tener un negocio sólido, fuerte y que te ayude a que puedas estar bien económicamente. La preparación de impuestos puedes comenzar fácilmente con $1,399 dólares al año. Y eso te incluiría el programa, la mentoría, los cursos, diseños, todo lo que necesitas para poder estar al día. Aquí en esta página, que es getproadvisor.com, te voy a dejar este enlace para que puedas entrar, conocer mucho más de cómo comenzar en el área de preparación de impuestos y sepas que puedes hacer un negocio totalmente online desde tu casa y poder tener clientes que te generen hasta $250 a $500 y $1,000 dólares por cliente por planilla, dependiendo de la dificultad de cada cliente. Te recomiendo que lo pienses porque es un negocio muy bueno y esta es la mejor temporada para comenzar porque tienes tiempo para estudiar, prepararte, sí, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer las leyes, hay que sacar el ifing, el pitting y para eso está el equipo de TSG ProAdvisor y aquí abajo está el link para que puedas entrar. Estos son los 5 negocios que te recomiendo que puedes comenzar con menos de $1,500 dólares y el último es mi favorito. Déjame saber en los comentarios cuál de estos negocios te gusta y si necesitas alguna ayuda o alguna asesoría para poder comenzar en el mismo.